Lo que es afirmado sin pruebas puede ser negado sin pruebas, decía Euclides. Sin duda, es cierto. Sentimos que es indudablemente cierto, pero hay algo que dijo San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, lo sé. Pero si alguien me pregunta y quiero explicarlo, ya no lo sé. ¿Y si fuera lo mismo con las pruebas? Si quisiera probar aquí que la Tierra es redonda, encontraría gente a la que no convencería ninguno de los argumentos que yo llamaría pruebas. Estas personas puedes encontrarlas en unos pocos clics. Así como otros que no creen que la edad media tuvo lugar o que la ciencia ha encontrado un vínculo causal entre la vacunación y el autismo. Es humano. Para algunas personas, en algunos contextos, nada se puede probar. Por poner un ejemplo, si te digo que en realidad eres solo un cerebro en un frasco, conectado a un superordenador, recibes todos los impulsos nerviosos que te transmiten tus sensaciones. Puedes imaginar cualquier experiencia. Los resultados siempre serán compatibles con la hipótesis del vaso, ya que el ordenador está diseñado expresamente para darte la ilusión de estar en un mundo real. La hipótesis es coherente, consistente con los hechos. Objetivamente, no tienes forma de rechazarla solo porque es rara. La física cuántica tiene hipótesis extrañas que aceptamos. ¿Y qué? Una información extraordinaria requiere de evidencias más que extraordinarias, decía Carl Sagan. El objetivo no es demostrarte que eres un cerebro bañado en su jugo, sino de estar de acuerdo en que no tienes ninguna prueba de lo contrario. Y solamente eso ya es difícil de tragar. Veo ahí algunos que quieren protestar, que no están de acuerdo. Y sin embargo, nadie te demostrará nunca que el mundo real y las personas que te rodean existen. Esta existencia la admites como un axioma. Un dato inicial admitido como verdadero, pero jamás demostrado. Y es razonable. Te aconsejo que no dudes demasiado de la realidad del mundo. Pero tal vez tengamos que tener cuidado al exigir pruebas. En ciencia, por ejemplo, sería un error pensar que una prueba sirve para probar algo. Bueno, sí. Hablamos de prueba científica cuando logramos eliminar todas las explicaciones alternativas. Una prueba es lo que refuta lo que creíamos saber o podíamos suponer. La explicación que sobrevive es aquella contra la cual no se ha encontrado evidencia. Esto implica que la explicación en cuestión no es necesariamente perfecta, pero tú ya lo sabías. Hemos hablado de ello en el vídeo sobre la verdad. En la vida cotidiana e incluso en laboratorios de alta tecnología nos las arreglamos con lo que sabemos, si bien aceptamos que no necesariamente tenemos la prueba completa, total y definitiva. Esto no implica que la evidencia sea inútil. Al contrario. Acostúmbrate a pedir pruebas cuando las personas afirmen saber algo, especialmente cuando quieren venderte productos, libros o consejos. Nunca se es demasiado prudente. Pide siempre pruebas. La prueba es la cortesía fundamental que nos debemos, dijo Paul Valery. Sin embargo, para las pequeñas cosas de la vida, operamos tomando como verdadero lo que es más probable, sin correr tras la evidencia. Es un poco como el principio de presunción de inocencia. Cuando tenemos buenas razones para suponer X y ninguna prueba de que X es falso, entonces nos permitimos sostener que X es verdadero y actuar en consecuencia. Pero todo el mundo debería hacer esto manteniendo activa una pequeña cláusula. Una nota a pie de página en el contrato que dice hasta que se demuestre lo contrario.